muy buenos días para todos un saludo muy especial para todas las personas que lo siguen a través de los medios de comunicación a quienes se encuentran aquí en nuestro municipio de palermo huila a quienes están a nivel nacional y también por diferentes partes del mundo nuestro saludo para todos a santa rosalía pidiéndole a ella nuestra patrona protectora contra las enfermedades y contra la peste para que derrame su bendición sobre todo los enfermos dándole la salud el alivio y también para que nos proteja de este virus que lo vemos cada día más cerca para que proteja nuestras familias nuestros hogares nuestros seres queridos a todas las personas para que este virus se aparte se aleje de nosotros le pedimos a dios también por cada una de sus intenciones haga de cuenta quienes nos siguen a través de este medio haga de cuenta que usted nos ha pedido alguna intención especial ofrezcala allí donde se encuentra ofrezca la intención para esta misa que vamos a celebrar con la plena seguridad que nuestra fe obtiene aquello que pedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la gracia y el amor de jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes y con tu espíritu santa rosalía patrona de palermo protectora contra las enfermedades infecciosas la peste y para recibir auxilio y protección en momentos difíciles así como para encontrar fuerzas cuando se necesita superar dificultades estamos en este día desde la gruta de santa rosalía en el municipio de palermo huila suplicándole a nuestra santa nuestra patrona por este momento tan difícil que estamos viviendo en nuestra sociedad hemos venido aquí porque ella es nuestra patrona dios nos la ha regalado como auxilio y protectora ante los momentos difíciles hay algo que tal vez tenemos que tener claro y es que la situación que vivimos muchas personas me han dicho padre será castigo de dios no es cierto que por nuestros pecados mereceríamos muchos castigos pero dios no castiga de esta manera porque dios es amor y así nos lo manifestó y sobre todo en este tiempo de cuaresma cuando nos hemos venido preparando purificando con la penitencia y la oración descubrimos más que nunca el amor de dios cuando meditamos la pasión y la muerte del señor si algo tenemos que estar seguros es que dios nos ama y la manifestación de su amor es la cruz porque él se entregó y murió por nosotros en la cruz tengo la plena seguridad que dios nos ama y no dejará de amarnos en ningún momento la plena seguridad que ese amor de dios hacia nosotros es un amor personal dios nos ama con todo lo que dios es con su infinidad no nos ama más porque no puede pero nos ama por eso lo que estamos viviendo podemos decir son situaciones que no nos esperábamos la naturaleza tal vez o tal vez los científicos nos darían una respuesta más acertada pero no es dios que quiere dios de nosotros en este momento primero que tengamos fe a lo largo de las escrituras vamos a meditar que si algo le disgustaba a jesús podemos decir le incomodaba le decepcionaba le desilusionaba era la falta de fe de la gente jesús cuando llegaba a una población si no tenían fe se iba no hacía allí muchos milagros por su falta de fe por eso la invitación a todos los fieles cristianos católicos es a que en estos momentos tengamos fe a que confiemos en dios a jesús le disgustaba cuando no tenían fe porque él no podía orar allí milagros no podía hacer nada por eso se iba pero donde había fe sucedían cosas grandes cosas fascinantes donde había fe él podía orar y la invitación es a que tengamos fe a que no nos desesperemos a que confiemos que dios más que nunca en estos momentos nos está acompañando está con nosotros él no nos va a dejar solos él no nos va a abandonar porque para quien tiene fe todo es posible y esa es la fe que tenemos que pedirle a dios que podamos creer tener fe porque dice la palabra que si tuviéramos fe como un granito de bostaza le diríamos a esa montaña muévete y la montaña se movería dios nos está pidiendo que tengamos fe que confiemos en él esto en su debido momento va a pasar que porque suceden estas cosas tal vez esperaríamos otra respuesta pero solamente dios sabe solamente dios sabe para qué está sucediendo esto tal vez desde la fe desde la teología pudiéramos decir que nada sucede que no sea para el bien de los hijos que ama el señor como dice el apóstol pablo tal vez esto puede suceder para que nosotros nos acerquemos a dios tal vez esto puede suceder para que a través de esta situación que vivimos tan dolorosa tan difícil también descubramos la misericordia el amor de dios estamos en la cuaresma es un tiempo de purificación es un tiempo de penitencia es un tiempo de arrepentimiento por eso también no es solamente pedirle a dios porque nosotros nos hemos enseñado a recibir y a recibir de dios porque le pedimos y le pedimos pero muchas veces de aquí para allá no sale nada ni siquiera un cambio de vida ni siquiera una conversión por eso también tenemos que acompañar nuestras oraciones con propósitos de cambio de vida el evangelio que hemos escuchado en este día de san lucas precisamente nos invita no a juzgar ni a mirar los errores de los demás nos invita a mirarnos a nosotros mismos y mirar cada uno en que puede cambiar y yo pienso que ese es el propósito que dios espera en nosotros que así como él nos da nosotros aunque sea podamos darle un cambio de vida por eso seguimos con nuestra santa misa en nuestra celebración suplicándole pidiéndole a santa rosalía por los enfermos pidiendo a santa rosalía también su protección contra las enfermedades y las pestes pero también pidiéndole a santa rosalía que nos regale una fe y un amor profundo al señor como ella lo tuvo amén presentemos nuestras oraciones a dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad digamos dios de amor escúchanos por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad por los emigrantes los desterrados los oprimidos por los privados de la libertad y por todos los que sufren dios de amor escúchanos por todos y cada uno de los presentes por los miembros de nuestra comunidad que no están ahora con nosotros para que todos experimentemos en el alma y en el cuerpo la plenitud de la salvación roguemos al señor dios de amor escúchanos en este momento vamos a hacer nuestra consagración a santa rosalía bienaventurada santa rosalía protectora nuestra ejemplar de penitencia y mortificación conservada como rosa fragante en las ásperas brutas del monte peregrino en la contemplación de los misterios de la pasión y muerte de tu esposo jesús a quien viste sorprendida coronado de espinas en el espejo donde esperaba ver tu hermosura por el favor que dios ha hecho contigo dándote poder contra las pestes y epidemias como médica celestial de tus devotos te pedimos nos libre del contagio venenoso del pecado mortal y nos alcance del señor perdón de todas nuestras culpas preservación en la virtud y la gracia para amar y servir a dios en vida a fin de alabarlo para siempre en la celestial patria amén amén santa rosalía ruega por nosotros santa rosalía ruega por nosotros santa rosalía ruega por nosotros el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén podéis ir en paz demos gracias al señor protector tindí de palermo rosalía de mi corazón Hoy tu pueblo te aclama y te invoca a tus plantas con fe y devoción. Oh gloriosa Rosalía, pobre santa, santa mía, libranos de toda peste, pues tu pueblo en ti confía. Peregrinos que llegan de lejos a pedir tu feliz protección, no desoigas jamás nuestros ruegos, presentad los gustos al Señor. Oh gloriosa Rosalía, pobre santa, santa mía, libranos de toda peste, pues tu pueblo en ti confía. A una cueva te fuiste dichosa, dejando este mundo traidor, y allí penitente brillías, viendo el rostro de Cristo el Señor. Oh gloriosa Rosalía, pobre santa, santa mía, libranos de toda peste, pues tu pueblo en ti confía. Y grabó, terminó.